...justo aquí encima se encuentran los abrigos de Lecina Superior y de Valfaluy... ...que están conectados por un camino, el de las escaleretas... ...que antiguamente utilizaban las gentes de Lecina cuando en el río había crecidas... ...yo tal y como está, en estos momentos no lo hago porque está demasiado expuesto... ...ahora lo que tenemos que hacer es volver al camino principal... ...y marcharnos ya directamente hacia la ermita que el colofón está cada vez más cerca... ...eso sí, estas escaleras, mejor bajar las de espaldas... ...y marcharnos en casa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!